Gracias al catálogo de servicios y soluciones digitales e integrales de Tigo Business, las empresas nicaragüenses pueden acceder a las mejores soluciones digitales para impulsar su transformación, crecimiento, estar siempre conectadas, respaldadas y seguras a través de los servicios de voz, conectividad, ciberseguridad, cloud y soluciones avanzadas. Con el respaldo y la asesoría de Tigo Business, cada empresa o negocio encuentra una solución ajustada a sus necesidades, con el soporte de aliados estratégicos y personal especializado que ofrecerá las mejores alternativas para garantizar efectividad en sus servicios y que las empresas obtengan mayor rentabilidad. Un ejemplo de estas soluciones avanzadas es la red de área extensa definida por el software, por sus siglas en inglés SDWAN, las cuales las empresas pueden evolucionar sus redes a una conectividad inteligente y simplificada, a la vez que permite una mayor automatización, agilidad de la red, bajar los costos totales al permitir un mayor uso de los recursos y aprovechar herramientas de ciberseguridad que garantizan la protección de información ante ataques cibernéticos, sin importar la ubicación de negocios o empresa. Para consolidar su compromiso, Tigo Business presenta su nueva campaña Crecemos con Tigo Business, que refleja su enfoque de contribuir a la transformación y digitalización de las empresas del país, al brindar soluciones de alta calidad con la mejor red, cobertura y atención al cliente, como elementos diferenciados en el sector. Actualmente, más de 10.000 empresas a nivel nacional se conectan a través de las autopistas digitales de Tigo Business, para estar a la vanguardia en conectividad, proteger su información e impulsar su crecimiento con soluciones de primer nivel, que les permite acelerar sus procesos de transformación digital. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.